Hola México salvaje, aquí tenemos a una parafidipus exanguis, también conocida como araña saltariana pinta chihuahuense. Estamos aquí por el Conalep y tenemos ahorita a una de las arañas saltarianas más escurridizas que hay. A pesar de que se parece a una phidipus, esta es una parafidipus, o sea, que son de diferente género pero son de la misma familia. Ahora bien, esperenme un momento, la tengo agarradita, vean, vean esa hermosura de arañita. Nos la acabamos de encontrar debajo de estas piedras y pues la vamos a ver más de cerca. Wow, esta araña llega a medir hasta 3 centímetros de largo y es una de las arañas saltarinas más escurridizas, o sea, que no son muy comunes de ver. Sus colores son esos y pues, ¿qué les puedo decir? Estamos frente a una arañita emblemática de la zona de Chihuahua. Habitan principalmente en la sierra y semidesierto de Chihuahua. Hasta Durango y Nuevo México y Texas. Fuera de ahí, nada más se les habita. O sea, solo habitan en Nuevo México, Texas, Chihuahua y Durango, para ser exacto. No son peligrosas, sin embargo, sí suelen oler la picadura. Espérenme. Ahora, pues la podemos ver mejor. Y wow, hermosa, ¿no? Estas arañas son saltarinas, por lo que obviamente son de la familia de la saltecida. Ahora vamos a grabar más episodios. Nos vemos en otro episodio de México Salvaje. Bye, bye. Bye.